¡Hola! ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal de salud. El canal para que entendamos que la enfermedad es otra cosa. Hoy te quiero contar de un síntoma que seguro tuviste o tal vez no y tuviste suerte pero que son las hemorroides. Las hemorroides es cuando nos molesta la cola, te duele, se te inflama. ¿Cuál es el origen de la hemorroide? La hemorroide es parte, tiene, habría dos tejidos ahí involucrados que sabemos que cuando hablamos de las cinco leyes tenemos que saber cuál es el tejido involucrado en cada síntoma que tenemos. Ahí está la mucosa rectal y también están las venitas de esa zona. La mucosa rectal responde a indecisión, a no saber qué decidir, no saber qué lugar ocupo. Podemos decir indecisión, podemos decir identidad. ¿Cuál es tu rol en ese grupo, en la familia, en tu trabajo? ¿Cuál es el espacio que ocupás? Van a ver que muchas veces te da esa hemorroide que se te inflama cuando cambias de trabajo, cuando cambias de lugar, mudanzas, vacaciones. Es tu instinto no sabiendo cuál es su nuevo rol que está ocupando. Cuando eso se da en forma reiterada, esas venitas, que como sabemos las venitas, y si no te lo cuento, son del mesodermo nuevo, que tienen que ver con el sentirse apto. Esas venitas de esa zona serían no me siento apto para para ocupar mi rol, para ocupar mi espacio, para decidir. También acá incluye la fisura anal. Eso también es indecisión. No saber quién soy, cuál es mi identidad, mi grupo, mi rol en esa familia. Un niño puede tener este tipo de diagnóstico cuando la indecisión es tener que querer más a papá o a mamá. O sea, de qué lado se pone cuando el chico obviamente los gira los dos por igual. Es esta indecisión. También tengo que decir, y esto lo van a entender mejor quien conozca mejor el modelo, que en los hombres zurdos, y te invito a ver el vídeo de la lateralidad, porque no todos los que se dicen zurdos son zurdos, este tejido se puede afectar por enojo, por sentirse sometido en una situación. Muchas veces, quien tiene hemorroides, a veces también tiene problemas en el estómago, que cuando dije contrariedad, sentirse sometido, capaz que alguno de ustedes dijo, ah, pero esa es la curvatura menor del estómago. Se me hizo muy técnico este vídeo. Pero no importa. Es para que prendas, para que te encuentres, para que digas, ah, yo tuve la última vez hemorroides cuando me fui de vacaciones, cuando no sabía qué rol ocupaba con mi pareja, en mi grupo, en mi trabajo, cuando me dieron órdenes nuevas en el trabajo, donde me cambiaron el jefe. Esas cosas son las que tenés que prestar atención si tenés problemas de esa zona. Así que, para poder sentarnos y que no nos duela, tenemos que saber con seguridad cuál es el rol que ocupamos. Y cuando estamos en dudas, nos puede pasar que una y otra vez tenemos estos síntomas. Te recuerdo, la inflamación aparece cuando uno alivió, ¿no? Como siempre. Así que, ¿qué pasó de bueno ayer en relación a mi rol, a mi grupo, a mi indecisión que hoy se me inflamó? Así que te dejo esto. Te quiero dejar pensando. Seguramente te pasó. Y no me digas que es porque comiste picante, pero si comes picante y esa zona la tenés ahí, inflamadita, te va a molestar. Eso seguro. Así que, en vez de dejar de comer picante, si te gusta, encontrá cuál es tu rol, tu indecisión, cuál es tu identidad. Gracias por estar. Gracias por ser parte del cambio que necesitamos en salud. Además de ir al proctólogo, pensar estas cosas que yo te dije y encontrar la solución para que esto no te pase más. Y si no, cada vez que te pasa, eventualmente tenés una oportunidad de saber exactamente de dónde viene. Gracias por estar. Nos estamos viendo en próximos videos.